Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Como ya vieron en el título del video, hoy vamos a modificar un vehículo en el GTA V Online para que quede lo más parecido posible al Toyota Supra de la película de Rápidos y Furiosos, el cual era conducido por mi amigo Breon Conor y de paso les voy a enseñar cómo hacer ustedes desde sus casas. Así que amigos, sin más que decir, empecemos con el video del día de hoy. Ok amigos, ya estamos aquí en el juego del GTA V Online y antes de empezar con el video de hoy quiero recordarles que pueden seguirme en mi canal de Twitch. Y en los que ya estén suscritos al canal de YouTube, también les invito a que formen parte del team de Discord. Links aquí abajo en la descripción. Para todos los amantes y fanáticos de la película de Rápidos y Furiosos, este vehículo el cual vamos a comprar y modificar en el GTA V Online no les puede faltar. Y a mí que me encanta esta saga, pues tampoco me puede faltar este vehículo en la colección de mis autos. El auto que vamos a necesitar comprar es uno que lo podemos encontrar en el catálogo de Legendary Motorsport llamado Dinka Jester Classic, que originalmente lo podemos ver de color rosado y que tiene un costo de 790 mil dólares. Este vehículo lo vamos a modificar y ya verán ustedes que puede llegar a quedar muy parecido al vehículo original de la película de Rápidos y Furiosos. Apenas llegue el vehículo, nos vamos a dirigir hacia el taller de los Santos Customs para poder hacer las modificaciones necesarias, aunque en mi caso, al no tener todos los accesorios y partes de los vehículos desloqueadas, la tengo que adaptar a mis posibilidades. Así que amigos, ya nos vemos en un momento ya cuando hayamos llegado al taller de los Santos Customs. Ya estamos aquí afuera del taller de los Santos y ya solo nos queda ingresar con el vehículo para poder empezar con la modificación de este auto que va a quedar increíblemente hermoso. Empezamos con la modificación del parachoque frontal, que más que parachoque son solamente unos faldones delanteros, porque de parachoque no tienen nada. El faldón original del Toyota Super es de color naranja, así que vamos a escoger este parachoque que se llama Splitter Bajo. Y con respecto al parachoque trasero, decidí optar por el difusor trasero de carbono, que tiene estas franjas de color naranja y que a mí me encanta cómo se ve. A los faros no le he puesto nada, absolutamente nada, ya que podemos encontrar varias cubiertas para estos. Pero en lo personal solo me di cuenta que quedan muy mal y no se asemejan nada al vehículo original. Algo que realmente sí es igual es el diseño del capó. Si ustedes tienen todos los accesorios desbloqueados, entonces les recomiendo que opten por el capó de alto rendimiento, el cual sin duda es igualito al del Toyota Supra. En mi caso, no tengo más opción que escoger otro tipo de capó porque lo tengo bloqueado por el momento. Ahora pasamos a ponerle la cubierta del vehículo, que es la parte que más nos interesa, porque con solo poner esta cubierta y con el color del vehículo, ya prácticamente tenemos nuestro propio Toyota Supra de la película. Aunque esta cubierta no es del todo igual al del auto original, sí es cierto que llega a parecerse lo más posible. Si se preguntan cuál es la cubierta que le puse a este vehículo, es la última que encontramos de toda la lista. El color del vehículo que a mí más me gustó es el de color metalizado, de color naranja. Aunque también podemos encontrar otro color naranja entre los colores clásicos. En la parte inferior de los costados le puse estos faldones de color naranja, tal como tiene el auto original en la película. Ya prácticamente tenemos el auto casi listo y ya solo nos falta modificar el alerón, modifiqué las ruedas y un par de detalles más para que esto quede completado. Ahora con respecto al alerón, el que más se parece al de Toyota Supra por su forma, pero no por su color, es el alerón Type 1 de carbono. Pero otra vez, como no tengo acceso a ese alerón, me toca escoger de otro tipo. Con el tema de las ruedas, opté por escoger unas ruedas deportivas y que sean cromadas. Aunque este tipo de ruedas son bastante costosas, pienso que le quedan muy bien a este vehículo. A este vehículo en particular, porque por lo general todos mis vehículos en el GTA V Online llevan ruedas de color. Aquí también pueden ustedes escoger las ruedas que más les guste. Para mí me encantaron más las del modelo llamado Infierno o Inferno o las Ice Kid, que fueron las últimas que compré finalmente. En este punto, este auto que dentro del GTA V Online es del Linka Jester Classic y está modificado. Y ya se parece bastantísimo al Toyota Supra, que fue conducido por mi amigo Brian O'Connor. Ahora ya solo quedan unos cuantos toques finales, los cuales me quedo yo aquí en el taller modificando. Y ya nos vemos en el exterior para que ustedes vean el resultado final. Y listo amigos, este es el resultado final del vehículo. Quedó completamente hermoso, espectacular y muy bonito. A pesar de que ciertas partes de los vehículos aún tengo bloqueadas, pero que más adelante ya se les agregaré. Y bueno amigos, ahora sí ya que hemos terminado con la modificación de este vehículo que quedó hermoso. Quiero, antes de terminar con el video, ir a buscar un Cargobob para poder subir este vehículo hasta el Maze Bank, hasta la cima del Maze Bank y desde ahí tirarme al vacío, cosa que no he visto aquí en YouTube. Y que va a ser el final más épico de la vida. Así que amigos, eso es todo por el video de hoy. Si les ha gustado no olviden por favor de suscribirse. No se olviden que estamos en Twitch. No se olviden de unirse también al team de Discord. Links aquí abajo en la descripción. Yo soy Jeme, les dejo con el final épico y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Game over. ¡Suscríbete al canal!